Noventa y seis siete FM, tienes que sintonizar Freddy, dale un poco mi entrada de una pregunta, Freddy, interrumpe la cancela Este hombre es el que se encarga de hacer milagros con video y video Freddy Man Bueno, aquí estamos desde FAQ Studios Como siempre la casa cinco estrellas El progreso lloro Así que para todos esos artistas Que quieren ser calidad de música, calidad de sonido El Freddy Man Freddy, no te pueden ubicar en Facebook, Freddy ¿Cómo te pueden ubicar en Facebook? Es loco, esto es serio, loco Es lo que me gusta Freddy, ¿cómo te pueden ubicar en Frag Studio? Frag Studio, ¿eh? Escuchando radio caliente Escuchando radio caliente Ya que empezó El verano se siente Escuchando radio caliente Sube Sube Está bueno Sólo que no me convence uno que está entre medio de la... No, ese está bien Sube Es el sube Ah, no, no, ese no, ese no Este es el sube, ¿ah? No, ese está bien, ese está bien Y esto, ¿no? El sube creo que es este de acá Ah, ese lo dejamos ahí Sube Está bueno, sube ahí Hay uno que no me convence Creo que es entre... Entre esos Creo que... El extremo con Danny Strach Este verano lo vamos a usar Este es el momento del programa Que tú tienes que escuchar Noventa y seis, siete, fíjeme Tienes que sincronizar Ya que empezó Oh, oh El verano Escuchando Oh, oh Extremo con Danny Strach Bueno, ¿eh, gente? Bien Bien Oh, eh Escucha bien ahí Esa... ¿Qué se sientes de ser el productor Más afortunado Estar grabándole a VIB, Fredyman? No, hombre, no No, no Wow ¿Cómo? ¿Qué se sientes de estar, me entiendes, grabándole a VIB? ¡Pírala! ¿Tienes sueño, Yaku? No, no, no Va para el Facebook, compa No, po